¿Creíais que lo sabéis todos sobre iOS 18? Pues os equivocáis porque, ya digo, incluso yo mismo durante estas últimas dos semanas que he estado probándolo he ido descubriendo cada vez más cosas que Apple simplemente no menciona en su presentación pero que son muy interesantes y que cuando instaléis iOS 18 seguramente os gustaría conocer. Así que venga, quedaos conmigo que vamos a repasar 20 funciones que están bastante escondidas pero que son muy potentes. Vamos con la primera funcionalidad que seguro vais a utilizar muchísimo. Esta función se encuentra en el centro de control y es nada más y nada menos que la linterna. La linterna la tenemos ubicada como un controlador aquí o también en la pantalla de bloqueo. Yo si lo activo desde aquí vais a ver que tiene una nueva animación que ahora nos permite tener más versatilidad. Podemos hacer un swipe hacia arriba para subir la intensidad de la luz, un swipe hacia abajo para reducirla e incluso si hacemos swipes hacia la izquierda y hacia la derecha veis que podemos cambiar también el rango de dispersión de la luz. Así que ahora la linterna es mucho más poderosa. Ya que estamos en el centro de control aprovecho para mostraros ese botoncito que vemos arriba a la derecha y es que sí, ya no es necesario apagar el iPhone con el botón de encendido y apagado sino que simplemente manteniendo presionado un par de segundos ya automáticamente nos va a salir el deslizador para apagar nuestro iPhone. Si os fijáis bien al lado de mi red wifi veis dos bandas de cobertura por decirlo de alguna forma. Bueno eso es porque yo tengo dos sims instaladas en mi iPhone, es decir tengo una dual sim. Bueno pues que sepáis que con iOS 18 vamos a poder cambiar rápidamente de red desde el centro de control también. Simplemente nos vamos al ajuste de conexiones, datos móviles, mantenemos presionado y podemos seleccionar la línea principal que sería en este caso pues la de mi operador tradicional y luego la sim secundaria que es la que utilizo para viajes. Y oye como veis tan fácil como hacer esto nos permite cambiar rápidamente de red que al final cuando estás de viaje, de vacaciones o donde sea esto pues hombre es muy práctico. Nos vamos ahora a la nueva aplicación de contraseñas que se ha incorporado con iOS 18. Habitualmente vais a un sitio, a la casa de un amigo, de un conocido y os dice queréis el wifi de mi casa y os tenía que ir dictando uno a uno la contraseña. Algo un poco tedioso. Bueno pues que sepáis que si esa persona tiene iPhone o sois vosotros los que queréis compartir la contraseña simplemente os vais a la nueva app de contraseñas, os vais a por ejemplo los ajustes de contraseñas wifi, elegís la red que os interese, aquí se van a ir almacenando todas las wifi que vosotros habéis utilizado en vuestro iPhone durante todo el tiempo. Yo voy a pinchar por ejemplo en esta que ya ni me acuerdo cuál es sinceramente y si le doy a mostrar código QR de la red se nos aparecerá esta imagen del QR, la otra persona apuntaría con su cámara al código y ya está automáticamente ya tendría también su contraseña en su llavero y podría conectarse rápidamente a la red wifi que desee. Nos vamos a ir ahora a los ajustes más concretamente a los ajustes de batería porque si tenéis uno de los últimos modelos de iPhone que sepáis que dentro de la pestaña cargando vamos a poder seleccionar el límite al que cargamos la batería. Por defecto siempre viene en 100 y si activamos la carga optimizada de vez en cuando se limita al 80% para cuidar la batería, pero si nosotros desactivamos por ejemplo la carga optimizada vamos a poder establecer el límite al 95%, al 90%, al 85% o que siempre independientemente de si tenemos esto o no activo se cargue al 80%. ¿Para quién puede ser práctica esta función? Bueno pues se me viene a la cabeza por ejemplo para conductores de taxi o de VTC, gente que normalmente utiliza un navegador que consume mucha batería y tiene siempre el iPhone conectado a la corriente. Bueno pues esa gente cuidaría por ejemplo mucho su batería estableciendo un límite que no sea siempre el 100%. Por supuesto podéis aplicar el caso que deséis, he puesto el ejemplo de los conductores pero en vuestro caso también seguramente le encontréis utilidad. Continuamos, ya sabéis que la aplicación de fotos en iOS 18 ha sufrido un rediseño importante, con una nueva estructura, etc. Bueno, una de las cosas que me ha gustado bastante de esta nueva versión de fotos es el reproductor que tenemos encima del vídeo. Normalmente cuando nosotros veíamos un vídeo en iOS 17 era un completo caos poder deslizar hacia adelante o hacia atrás porque había una barrita aquí en la parte inferior que no era muy intuitiva. Ahora se superpone encima del vídeo pudiendo también incluso activar o desactivar el silencio y pausar el vídeo y reanudarlo cuando lo deseemos. La verdad que esta nueva función del reproductor me gusta más como luce en iOS 18 que en iOS 17. Vamos con la siguiente función que ya os garantizo que os va a explotar la cabeza. O no, bueno, quién sabe, pero a mí me ha sorprendido bastante, os lo garantizo. Fijaos bien en mi iPhone. Abrir Bing. Y se abrió Bing con la voz. ¿Habéis visto? iOS 18 incorpora una nueva función que se llaman atajos de voz que precisamente nos permiten ejecutar acciones con la voz. Nos vamos a ir a los ajustes. Deslizamos un poquito hasta los ajustes de accesibilidad. Bajamos a donde pone atajos de voz. Obviamente activamos esta opción y configuramos el atajo que deseemos. Yo, por ejemplo, insisto, tengo este de abrir Bing, pero puedo crear el que yo quiera. Simplemente le damos a configurar un nuevo atajo y tenemos diferentes opciones. Podemos ejecutar atajos que hayamos creado previamente con la app de atajos. Es el caso de Bing. Yo, por ejemplo, si me voy a la aplicación de atajos, os muestro. Yo tengo aquí creado un atajo que es el de abrir Bing. Simplemente le dais así a crear un nuevo atajo, abrir aplicación. Elegiríais la aplicación que deseéis. Imaginad la App Store. Le damos a OK. Entonces, cuando nosotros volvamos aquí, vamos a ir atrás, continuar, abrir app. Yo, como no he renombrado el atajo de la App Store, me sale abrir app, pero abrir app, fijaos. Abrir app store. Abrir app store. Abrir app store. Abrir app store. Vale. Ya, en teoría, el atajo está configurado. Vamos a probarlo. Le damos a continuar. Abrir app store. ¡Tachán! Y se abre el app store. En fin, ¿veis el potencial que puede llegar a tener esto? Le vamos a dar a la innovación para, bueno, mostraros que además de abrir aplicaciones, como os he mostrado, que es muy sencillo, podemos ejecutar también diferentes acciones del sistema. Aquí estáis viendo todas ellas. Podéis pausar el vídeo si queréis verlas con detenimiento. Pero, en fin, la verdad que, oye, es una funcionalidad que me ha gustado bastante. Y yo sabía que, posiblemente, muchos de vosotros también. Venga, continuamos con otra función que la encontramos dentro del editor de fotografías. Yo aquí tengo abierta una fotografía en mi aplicación. Si le doy al editor, vais a ver que ahora tenemos la posibilidad de cambiar el aspecto del sistema directamente desde aquí. Imaginad que, por ejemplo, estáis editando una foto blanca y el fondo blanco del sistema os puede distraer un poco. Bueno, pues si cambiáis desde aquí el aspecto del sistema al modo oscuro, pues seguramente os facilite más la edición en este tipo de fotografías. O viceversa, podemos cambiar el aspecto claro, aunque nuestro iPhone esté configurado en modo oscuro, o simplemente que coja el aspecto que viene predeterminado en vuestro iPhone. Si tenéis el automático, pues que coja el automático y se vaya cambiando según la hora del día. En fin, esto es una opción que también tenemos integrada dentro de la app de fotos, que está un poquito escondida, pero que ya sabéis. Nos vamos ahora a la pantalla de bloqueo. Y, bueno, ya veis que por defecto siempre tenemos dos botones en la parte inferior, el botón de linterna y el botón de cámara. Bueno, sabéis que ahora vamos a poder sustituirlos incluso por otras aplicaciones. Por ejemplo, yo voy a eliminar el botón de cámara y cuando le doy a añadir un nuevo botón, tengo algunas opciones ya predeterminadas que Apple me sugiere, funciones del sistema principalmente, pero podemos elegir también abrir otras aplicaciones. Si yo elijo atajos y esta opción de abrir aplicación, imaginad que yo en vez de utilizar la aplicación de cámara del iPhone, quiero utilizar una aplicación de un tercero. Pues podría seleccionarla. Yo aquí voy a buscar, por ejemplo, Final Cut y voy a elegir Final Cut Camera. Entonces yo cada vez que le dé al botón de acceder a esta aplicación, se me va a abrir la cámara de Final Cut. Que, por cierto, si queréis conocer más sobre la cámara de Final Cut, no os perdáis el vídeo que vamos a publicar mañana. Porque viene un vídeo explicando a fondo cómo sacarle todo el potencial a esta aplicación. Volvemos a los ajustes del iPhone y si tenéis uno de los últimos modelos de iPhone, tendréis opción de configurar el botón de acción. Y es que ahora con iOS 18, además de todos los que había, tenemos esta nueva opción que se llama Controles, que nos permite poder acceder también rápidamente a ciertas funciones del sistema. Por ejemplo, tenemos calculadora, cronómetro, alarma, reloj, casa, temporizador y modo oscuro, y luego otros categorizados por diferentes secciones del iPhone. En fin, que sepáis que aquí tenemos una forma más de poder acceder a otras funciones. Véase, por ejemplo, hacer sonar el Apple Watch, si queréis hacer rápidamente a la ubicación del reloj, si no sabéis dónde está. En fin, que es mucho más personalizable y cobra un poquito más de sentido para mucha gente. iOS 18 es más personalizable y una de las funciones que tiene es la posibilidad de poder ocultar el nombre de las aplicaciones y de los widgets que tenemos alojados en nuestra pantalla principal. Simplemente mantenemos presionado, invocamos el editor de aplicaciones, y aquí vais a ver que yo, por defecto, tengo configurado que los iconos se vean pequeños, pero si elijo iconos grandes, todo se masifica un poco, los iconos ganan peso y automáticamente eliminan el nombre de la parte inferior de estos, al igual que también de los widgets. Como veis, si yo voy navegando por las diferentes páginas, no se ve reflejado el nombre ni del widget ni de la aplicación correspondiente, lo cual, pues bueno, para la gente minimalista, pues a lo mejor le gusta más. Yo prefiero los iconos pequeños, pero bueno, quería mencionar esta opción. Vale, vamos ahora al lanzador de widgets. Vosotros ya sabéis que cuando queríamos invocar un widget en nuestra pantalla de bloqueo, nos veníamos aquí y bueno, elegíamos el deseado. Imaginad que yo quiero poner el widget de calendario. Entonces, pues bueno, luego cada widget tiene diferentes tamaños. Vale, voy a elegir el pequeño y lo voy a ubicar ahí, en la pantalla principal. Pero imaginad que yo quiero, mira, un widget más grande de calendario. No me gusta, tengo mucho espacio desaprovechado. Claro, nosotros históricamente, pues teníamos que volver aquí al lanzador de widget y otra vez al widget de calendario, elegir el widget correspondiente, que sería este, y bueno, ir haciendo nuestras pruebas. Esto ha cambiado en iOS 18. Ahora, sencillamente, con este indicador que tenemos aquí abajo, podemos deslizar y cambiar el tamaño del widget entre los diferentes disponibles para cada uno. ¿Veis qué rapidez? Voy a volver a seleccionar reducirlo hasta la mínima expresión del mismo. Y no solo se aplica a los widgets. Es decir, si una aplicación tiene su widget disponible, ¿vale? Porque no todas las apps tienen widgets. Pero, imaginemos, yo me voy, por ejemplo, a la de mail, ¿no? Si yo mantengo presionado el icono, dentro de las opciones que me salen reflejadas, tengo la posibilidad de elegir el tamaño del widget correspondiente. Ahora mismo está en modo icono, pero si yo elijo, por ejemplo, el widget mediano, automáticamente ésta se adapta para mostrarme el widget mediano de dicha aplicación. Si elijo el widget grande, se vuelve a adaptar para ajustarse al widget grande. ¿Veis qué fácil? Y si quiero volver al modo icono, ¡pam! Regreso de esa forma. En fin, ahora es mucho más rápido poder personalizar widgets. Otra función que está un poquito escondida y que vale la pena remarcar, es la posibilidad de ocultar aplicaciones de nuestra pantalla de inicio. Tenemos dos formas de proteger nuestras aplicaciones. Una, bloqueándolo con Face ID y código. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero bloquear el acceso a Safari. Mantengo presionado unos segundos y le doy a requerir Face ID. Entonces, me pide autorización. Yo elijo la opción de que me reconozca la cara. Y ya automáticamente me ha hecho la confirmación. Entonces, si yo me aparto un poco e intento acceder, bueno, como me está cogiendo el rango, ya me ha detectado la cara y me ha dejado acceder. Pero si no fuese yo el que intenta acceder, me bloquearía el acceso. Vamos a probar ahora con una aplicación no nativa. Si elegimos bloquear una aplicación con Face ID que no sea nativa, por ejemplo WhatsApp, vais a ver que además de requerir Face ID, también me da la opción de ocultarla de la pantalla de inicio. Si yo elijo esta opción, ocultar y requerir Face ID, me hace la validación correspondiente y me dice en un aviso previo, ¿quieres ocultar WhatsApp? Se va a ir a una biblioteca aparte. Yo le voy a decir que sí, ocultar aplicación y desaparece. Vale, ¿ahora dónde se encuentran todas estas aplicaciones? Bueno, pues si nos vamos a la biblioteca de aplicaciones y deslizamos al final del todo, vemos esta nueva opción que se llama ocultas, ¿no? Que aglutina todas las aplicaciones que tengamos ocultas. Nosotros la seleccionamos, nos hace la validación con el Face ID y ya nos vuelve a aparecer. Y si tratamos de acceder, nos pide otra nueva validación. Así que esta es una nueva forma que iOS 18 nos da para proteger nuestra información o el acceso a muchas aplicaciones. Nos vamos ahora a la calculadora, que la encontramos dentro del cajón de utilidades. Bueno, yo ahora mismo tengo aquí una operación que es 726 más 5, ¿no? Que da 731. Imaginad que estáis haciendo una operación consecutiva de muchas operaciones. Por ejemplo, yo voy a continuar que sea más 6, más 9, más 5, igual, menos 5, igual, por 89, por ejemplo, igual. Y os equivocáis en un número. Por ejemplo, ponéis más 4 y queréis poner en realidad, ostras, más 5. Claro, mucha gente no sabe que en iOS 17 se puede borrar el dígito haciendo un deslizamiento hacia la izquierda en la barrita de los números, ¿no? Encima del número correspondiente. Bueno, como eso era poco intuitivo, mucha gente no lo sabía, Apple en iOS 18 ha incluido este botón, bienvenido sea, con el que simplemente podemos retroceder esa operación y cambiar, pues, el dígito que nosotros deseamos. Yo quería un 5, pues un 5. Puedo cambiar todo lo que yo quiera, ¿vale? En fin, esto es algo muy práctico y me parece que han tardado muchísimos años en incluir. Bienvenido está. Bienvenido sea ya sería, ¿no? Bienvenido sea, gracias Gonzalo. Venga, nos vemos ahora a la aplicación de teléfono. Y es que ahora en el dial de los números, cuando empecemos a marcar cualquiera de ellos, por ejemplo 68, vais a ver cómo os va haciendo una previsualización de contactos que tienen como coincidencia los números que vais marcando. De forma que si no queréis navegar entre una agenda que tengáis llena de contactos y simplemente ya sabéis el número, pues empecéis a marcarlo y rápidamente ya la aplicación os va a sugerir el contacto al que llamar. Nos vamos ahora a la app de tiempo. Si os fijáis, yo ahora mismo la tengo abierta y encima de Alcala de Henares me pone la etiqueta casa. Sí, iOS 18 en la aplicación de tiempo os va a filtrar dónde vivís dentro de todas las ubicaciones que tengáis guardadas. Yo, por ejemplo, tengo tres ubicaciones, Alcala de Henares, Artisana y Mar del Plata. Mar del Plata es donde vive el Fabi. Bueno, pues automáticamente, ¿cómo puedo separar todas estas ubicaciones de la mía? Bueno, con esa etiqueta que estáis viendo del iconito de casa, que realmente lo que utiliza como referencia es la ubicación que habéis marcado en la app de mapas como vuestro hogar y de esa forma siempre lo filtra. Que elegís también la etiqueta trabajo, pues os va a ubicar también una etiqueta dentro del app de tiempo de la meteorología que hay donde vosotros trabajáis. Nos vamos ahora a la aplicación de mensajes. Aquí yo estuve haciendo ayer algunas pruebas con David y es que la aplicación de mensajes tiene una función que está bastante escondida, por eso quería remarcarla en este vídeo, pero que es muy práctica. También ha tardado mucho en añadir. Y es que cuando mandamos un mensaje correspondiente, por ejemplo, Hola David, ¿qué tal estás? Imaginemos que, bueno, no queremos mandarlo en este momento, no queremos molestarlo. Bueno, si le damos al botón más aquí a la izquierda y le damos al botón más dentro del menú que nos ha salido, aquí en esa segunda página tenemos la opción de enviar más tarde. Entonces nosotros podríamos aquí elegir el día, elegir la hora correspondiente y listo. Y ya pues nos saldría la previsualización de, mira, ese mensaje se va a enviar a David mañana a las 7 de la tarde. En fin, detalles que están un poco escondidos, pero que creo que merece la pena remarcar. Ok, y vamos con la última función que me gusta bastante y es esta nueva vista que tenemos en calendario. Ahora, en la aplicación de calendario, si le damos al botón superior, tenemos por supuesto la opción de ver nuestro día con todos los bloques que hayamos creado. Tenemos la opción de ver el modo lista, como teníamos hasta ahora, pero se ha añadido esta nueva opción de varios días que nos permite deslizar hacia izquierda o derecha para poder ver mejor una previsión de los eventos que tenemos para el futuro. Si elegimos calendarios, ya veis que yo tengo, por ejemplo, varios calendarios creados con diferentes colores. Bueno, y esto es práctico porque ahora desde la vista general del calendario del mes vamos a poder ver franjitas de cuando tenemos eventos correspondientes a diversos calendarios. Incluso esto se aplicaría si hacemos, como habéis visto, un pellizco en esta nueva vista, un poquito más comprimida. Incluso desde esta opción, si hacemos así, vamos a poder ver incluso con más detalle los eventos prefijados en sus diferentes calendarios. La verdad, esto es un detalle que me gusta bastante y que quería también señalar en este vídeo. Y ya estaría, amigos. Espero que este vídeo os haya gustado con 20 funciones de iOS 18 que están un poquito ocultas, pero que como veis son bastante prácticas. La 7 mola, ya os lo sé, que os ha gustado. Así que decidme en los comentarios vuestra opinión. Si habéis probado la beta de iOS 18 y queréis remarcar también alguna función interesante, podéis dejarla en los comentarios. Y ya está. Si os ha gustado el vídeo, pues podéis dejar un dedito arriba, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, activar la campanita para que os active de cuando publicamos nuevos contenidos y, por supuesto, no os perdáis estos otros vídeos recomendados donde podemos seguir hablando más de iOS 18 y, bueno, pues a lo mejor os pica el gusanillo para instalarlo. Por mi parte, nada más. Nos vemos mañana con más, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!